Fuerza y pueden ayudarte a superar incluso tus peores miedos. Siempre tú lea a la alumna, Twilight Sparkle. ¡Twilight! ¡Tienes que venir a ver esto! ¡Está solo cinco minutos de un nuevo récord! ¡Mil veinticuatro! ¡Mil veinticinco! ¡Dragón! ¿De qué se ríen? ¡Ese horrible dragón volvió! Pinkie Pie, me asustaste. Digo... ¡Rompiste mi concentración! Descuida, Rainbow Dash. No todas las ponies pueden ser tan valientes como yo. ¡No! ¡Mil veinticinco! ¡Mil veinticinco! ¡Nos movemos! Gracias por ver el video.